El 11 de junio comenzará la jornada de vacunación contra la influenza y ya en el área de salud de la CACO Salicense Seguro Social en Pérez Celedón. Se están preparando. Para el cantón se aplicarán entre 30 y 34 mil dosis. Se le va a dar énfasis a los niños menores de 10 años y a las personas adultas mayores y a esa población intermedia entre los 10 años y los 60 años y los 59 años. Se les va a poner si tienen algún factor de riesgo, como por ejemplo que tienen algún problema de corazón, si son diabéticos, si tienen algún problema de obesidad, si tienen problemas respiratorios. Es decir, que tengan algún factor de riesgo se les va a aplicar la vacuna también. Esta jornada se llevará a cabo en el vacunatorio, los cebais y también se habilitarán otros espacios. Sí, generalmente las primeras dos semanas hay mucha afluencia de personas que se quieren vacunar, entonces tratamos de facilitarlo haciendo eso, poniendo centros de vacunación en la consulta externa del hospital, en el mercado por ejemplo y en todos los cebais igual la vamos a estar aplicando. Esta campaña durará seis semanas, a mediados de julio estaría culminando.